¡Abre, hazme más! ¡Abre, hazme más! Ya falta poco, hermanita. Te prometo que te voy a cuidar. Y te voy a proteger con mi vida. ¿A dónde nos vamos, mamita? Vamos a ir a la escuela, hijito. ¡Tú! ¡Deberías irte a trabajar! ¡Aquíralo! ¡Aquíralo! ¡No tiene culpa de nada! ¡Suéltalo! Quiero tener mi propio hijo. Tiénelo. Uno que lleve mi sangre. Mi propio hijo. ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! ¡No! ¡Mis hijos! ¡Suéltame, Firo! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame. ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, su madre está muy delicada de salud! ¡Mamita! ¡Mamada Baby! ¡Suéltame! ¡Gracias! ¡Gracias!